Hola, bienvenida y bienvenidos a una emisión más de su programa Perspectivas, aquí en Rompeviento Televisión por Internet. Este es un día muy especial, están con nosotros las autoridades del Consejo Wixárika, vamos a tener una charla con ellos muy interesante. Créanos, este programa le va a gustar muchísimo y algo más todavía le va a interesar. Comenzamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es una formación montañosa aislada que se eleva por encima de los 2.000 y 3.000 metros sobre el nivel del mar. En la parte noreste de la sierra, a unos 170 kilómetros al norte de la capital de San Luis, se localiza la Reserva Natural protegida de Biricuta. Esta zona presenta un clima árido, seco en los piedemontes de la sierra y en las lomas, y templado con invierno seco en las áreas más elevadas. La parte oriental de la sierra presenta una abundante vegetación boscosa, mientras que la parte occidental está deforestada por efectos relacionados con la minería durante el siglo XVII y XIX, sumado a las pocas precipitaciones que se dan en la zona. El estado de San Luis pertenece a dos de las 37 regiones hidrológicas en las que la Comisión Nacional del Agua divide al territorio nacional. Estas son Pánuco al sur y El Salado en el centro y el norte del estado. Biricuta se encuentra en la región del Salado, que se caracteriza por tener una serie de cuencas cerradas, pocas elevaciones y escasas corrientes superficiales importantes. Biricuta se encuentra inmerso dentro de tres acuíferos delimitados por Conagua. Estos tres son el de Venegas-14, el Cedrán-Matehuala y el de Matehuala-Wisachi. Básicamente estos tres acuíferos se encuentran con déficit reportados por Conagua. ¿Qué quiere decir esto? Que se extrae más agua de la que se puede infiltrar al acuífero. Cada acuífero tiene una media anual de recarga que corresponde a toda el agua que ingresa al acuífero y dispone de un volumen de extracción por año de acuerdo a los títulos de concesión inscritos en el Registro Público de Derechos de Agua de la Subdirección de Administración del Agua. El acuífero de Vanegas-14 presenta una pérdida de más de 1.4 millones de metros cúbicos de agua al año, que nunca recupera. Lo mismo para el acuífero Cedrán-Matehuala, con un volumen de sobreexplotación de casi 3 millones de metros cúbicos al año. El acuífero de Matehuala-Wisachi resulta ser el más sobreexplotado de los tres, con una pérdida anual de 16.4 millones de metros cúbicos. Estas cifras indican que no hay disponibilidad de aguas subterráneas para otorgar nuevas concesiones. Por el contrario, se está extrayendo agua a costa del almacenamiento renovable de los acuíferos. De esas 3.110 personas que se verán afectadas, digamos, los que tienen la edad laboral, hombres que tienen la edad laboral que puede contratar la mina, son solamente 166 personas. Estas empresas producen una riqueza tan grande que les genera grandes ganancias. El 1% de las ventas totales termina en pago de salarios y en pago de indemnizaciones por un territorio totalmente destruido que jamás se va a volver a recuperar en tiempos históricos. Estas empresas tienen un principio muy básico, tomarlo más a cambio del virus. Y si dan, darán para mantener la paz social, para dividir localmente a la población, benefician a unos a cambio de que mantengan la libertad a la empresa y presionen a los que no están de acuerdo para que no protesten. No es posible separar la riqueza biológica de la riqueza cultural del mundo. Y es lo que se llama hoy el patrimonio biocultural. De hecho, ya está cobrando mucha importancia la creación de reservas bioculturales. Es decir, donde se preserva tanto la diversidad biológica como, digamos, las culturas que habitan y con la cual han interactuado durante muchísimo tiempo. Hola, muchas gracias por estar con nosotros en una emisión más de su programa Perspectivas aquí en Rompeviento Televisión por Internet. Y este día, esta noche, estamos de manteles largos aquí en el canal, aquí en Rompeviento Televisión por Internet. Tenemos la visita de tres integrantes del Consejo Regional Wixárika que se encuentran acá en la Ciudad de México que el día de hoy dieron una conferencia de prensa acá. Y ahora van a exponer una serie de situaciones y de circunstancias de lo que está sucediendo actualmente ahí en la región wixárika. Usted acaba de ver un video que fue realizado por el Frente en Defensa de Wirikuta. En realidad es un video que dura 12 minutos aproximadamente. Nosotros hicimos una edición sustrayendo algunas cosas que consideramos apropiadas o pertinentes para los propósitos de este programa. Este video fue posible gracias también al concierto que se llevó a cabo, el Wirikuta Fest, un concierto que se llevó a cabo en mayo del año pasado en el que participaron una larga cantidad de artistas, de músicos, de rockeros, de activistas, de estudiantes, de académicos. En fin, una conjunción de esfuerzos muy importante, muy interesante en defensa de Wirikuta, en defensa del pueblo wixárika. Y ahorita qué mejor que hablar con las propias autoridades que se encuentran aquí con nosotros. Aquí en un principio se encuentra Juan Torres González. Don Juan, bienvenido por estar con nosotros. Muchas gracias. Sebastián Carrillo Carrillo. Don Sebastián, muchas gracias por estar con nosotros. Y don Jesús Lara Chivarra, también que se encuentra ellos tres integrantes del Consejo Regional Wixárika. Y antes de iniciar como la charla, nos gustaría que si fueran tan amables de exponernos a quién representa el Consejo Regional Wixárika. Y la pregunta tiene que ver también porque luego no se sabe y los medios de comunicación luego confunden con la información que están planteando quién es quién. Y para nosotros sería importante y para la gente suponemos también que pudieran platicarnos a quién representa el Consejo Regional Wixárika. El Consejo Regional representa las autoridades agrarias, que es la mesa directiva del comisariado, que es su secretario, tesorero y las autoridades tradicionales, en este caso el gobernador y su gabinete. También lo conforman los centros ceremoniales, dependiendo de lo que cuenta la comunidad. En este caso el pueblo wixárika está la parte de Jalisco, Nayarit y Durango. Entonces cada una de las autoridades pues lo conforman ese Consejo Regional. Y los consejos de ancianos, quienes eligen las autoridades, son parte del Consejo Regional. ¿Y representan a cuántas comunidades? ¿Aproximadamente? Aproximadamente, bueno, en el estado de Jalisco cuenta con tres comunidades, que es San Andrés Coamiata, Santa Catarina y San Sebastián, y un anexo de Tuxpan de Bolaños, que es parte de de San Sebastián, Tepanahuacán. Y usted, don Juan Torres González, es, tiene un cargo en su comunidad. Sí, este, yo represento a la comunidad de Santa Catarina, soy el presidente del comisariado de bienes comunales de esa comunidad. Muy bien, pues bienvenido otra vez. Don Sebastián Carrillo Carrillo, usted si nos pudiera platicar un poquito también, a qué comunidad viene representando, qué cargo tiene. Sí, en mí, pues soy representante de bienes comunales, autónomo, en la comunidad de bancos de San Hipólito, perteneciente al estado de Durango, ya que desde el 2002 nos hemos, este, vinculado con nuestras informaciones, ya que nosotros somos del estado de Durango, pero somos indígenas huicholes igual, y las tres comunidades estamos en nuestras manos para apoyar en este ámbito también lo que es en lo cultural. Y, pues a raíz de esto, pues también, pues ahí, pues andamos, ¿no?, para hacer una buena unidad, de igual forma al Consejo Regional Huicharica, ya que, pues nosotros estamos entrando, ¿no?, en este ámbito de, pues, de dirigir, ¿no?, a la comunidad. Y, pues, soy el nuevo comisariado, ya ellos, pues, ya tienen su, su dos años. ¿Tus dos años? Y yo soy... Recién entrado. Recién entrante, y, y, pues, de igual forma, pues nos hemos echado la mano. Pues qué bueno, pues bienvenido por acá. Así es. Y, eh, don Jesús Lara Chivarra, usted si nos puede compartir también cuál es su, su cargo que tiene por acá. Muy bien, este, en mi caso, soy de la Mesa de Comunicación sobre la Defensa de Huicharica. Eh, quisiera recalcar por la primera pregunta que hacen en cuanto al Consejo Regional Huicharica. Uh-huh. Eh, esto nace por necesidad para defender los lugares sagrados. Eh, hace un año. Eh, el Consejo Regional Huicharica se puede distinguir un poco con la Unión Huicharica de Centros Ceremoniales. Eh, pero primero quisiera explicar que el Consejo Regional Huicharica representa, eh, representan a todas las autoridades y sus habitantes de cada comunidad, eh, en cuanto a gobernadores tradicionales, este, representan, este, eh, todo su gabinete. Eh, hay comunidades grandísimas como, eh, San Sebastián, Santa Catarina, San Andrés Cuamiata. Eh, sus representantes que son gobernadores tradicionales y autoridades agrarias, eh, ellos son los que representan a todos los habitantes de cada comunidad. Eh, en Durango existen también gobernadores tradicionales, como presidente autónomo, eh, que nos acompaña aquí, en Nayarit también existen. Entonces, ellos son el conjunto de todo, son los que representan el Consejo Regional Huicharica. Y la Unión de Centros Ceremoniales, este, es una asociación civil que representa a los huahuahute, que son los jicareros de, de tres estados también. Eh, ellos, este, eh, son responsables de que se realicen las ceremonias, entonces, es el Consejo, eh, perdón, es el, se, eh, ¿La Unión? Eh, hay un presidente, hay un secretario y un, y un tesorero que también representan a, solamente a los jicareros. Entonces, esa es la diferencia para que entiendan los, los televidentes y puedan, este, eh, distinguir un poco lo que es el Consejo Regional Huicharica y la Unión Huicharica de Centros Ceremoniales. Bueno, sobre, sobre ese punto, eh, la Unión Huicharica de Centros Ceremoniales es una ONG, es una asociación civil. Así es. Eh, que es algo completamente distinto de lo que es un Consejo Regional, que comprende y abarca, no solamente las comunidades, sino también las autoridades de esas propias comunidades. Sí. Sí. Ahora, eh, quisiera que nos pudieran compartir como partiendo de, partiendo de cero, de que la gente no sabe qué es lo que está pasando en, 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 en Huicharica, que, cuál es la afectación que están teniendo los pueblos huicharicas. Ahorita ustedes vinieron a dar una conferencia de prensa para dar seguimiento a una batalla que ya tiene tiempo atrás, que se está, que se ha ido desarrollando. Si pudieran, eh, sabemos que hay, es la defensa de Huicharica, pasamos un video que explica dónde está Huicharica, qué hay ahí, qué es, y si pudieran, o sea, platicarnos qué está sucediendo actualmente ahorita con las mineras. En esto, pues, bueno, eh, esto inicia, pues, este, eh, desde el 2010, este, donde detectamos, eh, que estaba en peligro, pues, este, el territorio sagrado de Huicharica, entonces, por allí, inicia en eso de, de que, pues, bueno, eh, se organiza el consejo regional, bueno, el pueblo, el pueblo virrarica, conjunto con las autoridades, este, pues, de cómo, eh, defender ese lugar sagrado, que estaba en peligro, este, por las empresas mineras. Entonces, a partir de esa fecha, de ese año, pues, sí, este, iniciamos la lucha de que, pues, de qué manera defenderlo, ¿no? Entonces, se hicieron varias, este, este, reuniones, este, trabajos, este, organizaciones, eh, que nos pudieron, que nos brindaron, este, el apoyo para poder, este, este, trabajarlo, de qué manera, este, pues, eh, exigir a que se cancelen esas concesiones. Hoy en día, pues, este, pues, se han hecho varias, este, eh, peticiones en las instancias, conforme a las leyes que, que contemplan, este, los derechos que tenemos como, como virrar y tal. Entonces, a partir de allí, pues, la administración anterior, pues, no, no hubo resultado ni, este... Con la administración de Felipe Calderón. Sí, en ese entonces no, no nos escucharon, hicimos, este, dialogar, platicar con el, eh, con el presidente y no, no, no lo conseguimos y se pasa la, la huella actual de, este, la administración. Este, 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 a partir de ahí, pues, este, no hemos tenido ningún resultado, pues, ahí está todavía que, pues, no hay nada, este, quien nos puede confirmar, este, si realmente, este, si nos está escuchando lo que, lo que estamos pidiendo, pues. estamos pidiendo la cancelación de las concesiones en este caso le corresponde el gobierno mexicano entonces en eso estamos ojalá en estos medios se nos escuche se enteren la gente de en qué situación estamos de que sí necesitamos de que pues eso se nos resuelva porque eso es parte pues de nosotros de la vida de nosotros de las deidades de las tradiciones de la peregrinación que hacemos en embargo pues estamos en peligro a lo mejor de enfermedades que pues hoy en día a lo mejor si se explota la mina pues tenemos el sentimiento de que pues al rato vamos a tener agua bendita que es donde nosotros sacamos entonces pues ojalá se logre algo ustedes están llevando a cabo como varios frentes de batalla y los que ahorita quisiera que vamos a ir a un pequeño corte pero que quisiera que abordáramos como la parte legal o jurídica que ustedes están peleando pero también la parte política y cultural como impacta como impactan las mineras en el terreno en las poblaciones el desarrollo y la operación de estas minas vamos a ir a una breve pausa y en un instante estamos de retro con usted no se vaya vamos a ir a una breve pausa 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 estamos teniendo una charla con el consejo regional con autoridades del consejo regional guisrarica estamos con don jesús lara chivarra con don sebastián carrillo carrillo y con juan torres bonzales autoridades del consejo regional guisrarica regresando a la pregunta para que la gente pueda tener una dimensión ¿qué pasa en las comunidades? ¿qué pasa en esta reserva natural que ustedes finalmente han cuidado por décadas y décadas y décadas? ¿cómo afecta a las poblaciones? ¿cómo afecta a la naturaleza? a las familias, las mineras en la región muy rara esta es una referencia acerca de eso pues la verdad pues si afecta mucho esas concesiones esas concesiones mineras porque pues en esos lugares sagrados para nosotros es muy importante porque de ahí este venemos a hace cuenta para nosotros es una universidad los 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 cerros los este lo que hay ahí dentro este el cerro quemado por ahí las margaritas hay un cerro muy importante que es en Huiricuta en Huiricuta en Huiricuta en Huiricuta en Bernalejo ¿no? por ahí creo que en ese ámbito para nosotros el agua que hay ahí pues para nosotros es la vida más bien de la familia amamos mucho a la tierra madre que se encuentra ahí porque desde la entrada de los dioses en aquel tiempo de tiempos inmemoriales vinieron caminando desde San Blas se fueron ubicando hasta llegar a a San Luis Potosí Huiricuta y es por eso nuestros nuestros padres abuelos pues que es una descendencia que ellos pues nos dieron ¿no? desde muy pequeños nos bautizan con esa cultura ¿no? y es por eso que pues se hace cuenta que nos nos tumbaran ¿no? como aquí en México la Basílica de Guadalupe pues para nosotros sería eso también se hace esta invitación a la ciudadanía no huirraria sino que en el ámbito territorial pues pues si nos afecta ¿no? a los que viven dentro los ejidatarios tanto nosotros como un viviente te hace cuenta de esa cultura ahí y tanto las plantas el agua pues se contaminarían ¿no? las grandes cosas que están realizando las concesiones pues es una contaminación porque pues es una secuencia de una actividad muy fuerte y es por eso que se entendiera ¿no? esa parte y también el gobierno pues de una forma pues reflexionar acerca a lo que el consejo regional pues este ha ha estado ¿no? informando desde hoy actualmente hay una serie de demandas que ustedes han estado presentando a las autoridades mexicanas y frente a los medios de comunicación y parece ser que no hay cumplimiento por parte de las autoridades mexicanas en esto esto es ustedes vinieron a dar una conferencia de prensa porque han metido también un amparo si pueden platicarnos este primer recurso de amparo y ahora sabemos que están metiendo un segundo amparo y si pudieran escribirnos de qué trata estos amparos este a partir de ahí este como le comentaba este le exigimos al este estado mexicano en este caso al gobierno entonces para que pues por allí este a través de secretaría de economía este la administración pasada con Bruno Ferrari por allí este dialogamos platicamos este sin embargo pues este se aproximaba ya el cambio y todo eso como que pues no no le dio mucho seguimiento entonces a partir de ahí nos esperamos este la ya este la 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 administración este para ese entonces este a partir de ahí el como en la fecha el primero de marzo este hicimos un recurso bueno este para solicitándole de que pues a partir de ahí este se 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 nos escuche no se nos dé la contestación este de que estamos este solicitando de que le estamos este pidiendo en este caso pues este las cancelaciones de las concesiones entonces pues a partir de esa fecha hasta hoy pues no hemos este obtenido este la contestación favorable entonces a partir de ahí ya este el 24 de junio este pues ya nos amparamos hicimos este la demanda de amparo entonces en eso estamos hasta la fecha no sé el amparo es contra los permisos en eso de que pues bueno ahí le estamos solicitando de que pues no se nos escuchó bueno pues entonces a partir de ahí pues a ver cómo cómo no cómo nos contestan entonces es lo que estamos esperando y ahora están viniendo acá a dar una conferencia de prensa y previo a eso habían lanzado desde tres meses atrás una acción urgente así es y esta acción urgente en qué consistía y parece ser que ahora vienen a cerrar la acción precisamente como lo manifiesta aquí el compañero autoridades de Santa Catarina son los que interpusieron ese amparo pero hasta ahora no hemos tenido ni una respuesta nada ni por escrito para nada y además con anterioridad a Peña Nieto le enviamos una carta urgente hubo una segunda carta urgente y también este una tercera carta que no este ha sido este considerado pedimos a la sociedad civil que también nos ayudaran con la firma exigiendo la cancelación precisamente hoy se rolla todo eso se recibieron un poco más de mil firmas no fue suficiente para que nos escuchara el gobierno mexicano y es por eso que hoy tuvimos este rueda de prensa para decir que si pedimos este se nos tome en cuenta nuestra petición estamos exigiendo de que se nos responda pues de otra manera este nos obligan a seguir este sufriendo como siempre hemos estado allí velando por los lugares sagrados pero bueno tenemos que reflexionar nuevamente tenemos una reunión previsto ya para analizar todo todo todos los casos que que está sucediendo creo que nuestros mayores nuestros autoridades morales son los que nos van a indicar que es lo que tenemos que considerar que es lo que vamos a programar a lo mejor este a alguna actividad más este una exigencia más fuerte algo por estilo pero nuestras autoridades morales son los que nos van a indicar en este último en estos últimos días de este mes vamos a tener reunión ya ahora de las peticiones que tengo aquí enlistadas que el pueblo de Wirikuta ha estado llevando a cabo una es por la elevación a rango federal como área natural protegida en Wirikuta sí pues este eso es nuestra petición eso es lo que quisiéramos que así se considerara pero como han hecho caso omiso pues este pues ahí estamos todavía en esa espera y pues esa es nuestra exigencia en primer lugar y estoy viendo también que es que se han listado como patrimonio natural y cultural de la humanidad eso es nuestro sueño eso es lo que siempre nuestros ancestros anhelan elevar de esa categoría para que sea reconocido pues vamos a tener que seguir insistiendo a que se reconozca de ese nivel y hay un hay un dato que también poco se habla de las afectaciones o de los impactos que hay en Wirikuta y que es de la agroindustria o sea se habla de pronto de las mineras solamente pero también hay un impacto muy fuerte con la agroindustria que que está sucediendo en Wirikuta pues en Wirikuta hay esta empresa que están destruyendo la área natural en este caso pues abriendo los espacios desmontando el recurso natural en este caso también nuestro Hikuri el peyote que ha sido arrastrado con las maquinarias preparando la tierra en donde pues este están metiendo este los viveros y este abriendo las tierras para para este plantar jitomates y todo eso ¿no? entonces por allí eso es lo que está pasando y construyendo las presas y todo eso este si en esa área afecta mucho pues que pues no no respetan o sea a pesar de que pues ha exigido es una una zona del área protegida entonces en eso afecta mucho pues entonces este pues y a la vez este la gente de allí este de de las los ejidatarios están preocupados porque pues este esa empresa pues este pues avientan un cohete para que no llueva este en eso los afecta mucho los campesinos este donde siembra porque pues ahí en eso viven ¿no? si ¿tomo cohetes para que no llueva? este truenan cohetes pues para que no llueva así este creo que impide eso la está nublado pero si avientan cohetes pues ya no expande las nubes y pues ya no llovió ese es el otro problema porque pues ahí conservan pues este las plantas de ellos pues de de lo que plantan y ahorita que hablaban del de peyote también luego autoridades del consejo buisrarica son acusados o señalados en esta desinformación que se maneja de traficar con el peyote si pueden hablar ¿qué representa para ustedes el peyote en esa región? primero quisiera añadir añadir lo de agroindustria pues más que nada los pobladores de allí también este hemos conversado con ellos y luego temen de 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 la contaminación que están realizando allí las agroindustrias y además extraen el agua en grandes cantidades subterráneas a pesar de que no dejan llover como comentan los compañeros bombardeando las nubes y aparte extraen el agua pues este y contaminan pues este ya los que viven allí eh han visto eso por varios años y entonces vemos que realmente allí está sucediendo eso en forma impune además aunque las autoridades del consejo regional wixárika hemos este hecho escritos ante profepa ante semarnat se nos ha hecho caso omiso y eso es lo que denunciamos que la sociedad civil este tenga ese conocimiento que estamos siendo nosotros este eh visto como que no estuviéramos hablando en cuanto al híkuri creo que es este ha llegado eh una etapa que nosotros consideramos algo algo violento porque nuestros abuelos nunca tuvieron el problema con la extracción del híkuri o con la recolección del híkuri con la casa del híkuri no tuvieron ningún problema pero hoy se nos está acondicionando por ciertas personas que desconocen la cultura wixárika o aún conociéndolo están este eh privando porque ellos están acondicionando de que el pueblo huirarga forzosamente tiene que aceptar las actividades mineras a consecuencia de que nos den la oportunidad de seguir cazando el híkuri pues son condiciones absurdas así lo consideramos eh realmente eh esto lo vamos a analizar mmm ya bueno vamos a ir a una breve pausa y en un instante estamos de regreso con ustedes regresamos no se vayan huiricuta huiricuta es uno de los sitios sagrados naturales más importantes del mundo y del pueblo indígena huirarica mal llamados huicholes se ubica en el estado de san luis potosí y abarca la sierra de 14 y el bajío a sus pies es un territorio único indivisible y continuo allí todo es sagrado cada planta cada animal cada manantial y cada cerro huiricuta es el fundamento material y cultural sobre el que se basa la identidad del pueblo huirarica es el territorio donde peregrinan las distintas comunidades de este pueblo milenario recreando el recorrido que hicieron sus antepasados espirituales huiricuta posee un ecosistema único en el mundo con flora y fauna endémicas hoy en peligro de extinción como el águila real símbolo de México en 1981 fue incorporada a la red mundial de sitios sagrados naturales en 1994 fue declarada área natural protegida por el gobierno de San Luis Potosí en 2008 el presidente Felipe Calderón y los gobernadores de los estados San Luis Potosí Jalisco Durango Nayarit y Zacatecas firmaron el pacto Jaurra Maracá para la preservación y desarrollo de la cultura huirarica y a pesar de todo esto a mediados del 2010 el gobierno federal otorgó 22 concesiones mineras a la compañía canadiense First Majestic Silver y otras 38 concesiones más a otras compañías mineras en este territorio además de esto en diciembre del 2011 se dio a conocer el proyecto universo de la compañía Revolution Resources el cual pretende explotar recursos minerales en 59 mil 678 hectáreas las cuales representan el 42.56% de Biricuta el problema es enorme enorme es enorme y necesitamos de tu ayuda utiliza todas las redes sociales Twitter Facebook MySpace a través de YouTube Pinterest el Instagram incluso así que ayúdanos por favor a pasar esta información díganselo a personas que conocen que todos tus amigos que todo el mundo se entere que hagan conciencia y que realmente sepan que es lo que está sucediendo no podemos permitir que esto suceda y entre nosotros tenemos que correr la voz la situación es muy preocupante la destrucción de Biricuta es la destrucción del pueblo wixárika es un genocidio y un ecocidio también está en nuestras manos impedir la destrucción de Biricuta corazón sagrado de México no a la mina en Biricuta 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 No a la mina en Viricuta Respeto a los lugares sagrados 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 Desarrollo de la cultura wixárika Desarrollo de la cultura wixárika Desarrollo de la cultura wixárika Viricuta no se vende 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 Viricuta no se vende, se ama y se defiende. 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 Y el primer video que nosotros le pasamos un resumen de cuatro minutos, que en realidad dura doce minutos, es un video que vale mucho la pena porque le explica con mucha precisión también a través de investigadores, científicos y pobladores qué es lo que está sucediendo allá. También lo puede buscar poniendo actualizado el agua en Viricuta. Actualizado el agua en Viricuta porque hay dos videos y este actualizado en verdad vale muchísimo la pena. Regresando con ustedes en este último segmento, en esta lucha que están enfrentando las autoridades y pueblos de Viricuta, están habiendo también una serie de hostigamientos. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué tipo de hostigamientos están teniendo ustedes? En este caso lo que sucede premeditadamente lo están haciendo para dividir a la gente, para que tengamos confrontamiento con los pobladores de Viricuta o viceversa, ellos con nosotros, con el pueblo wixárika. Pero les meten la idea de que el pueblo wixárika se quiere adueñar de los terrenos de los pobladores en Viricuta. Aquí nosotros, si quisiéramos ya lo hubieran hecho nuestros abuelos desde hace mucho, pero no. Ellos nos transmitieron de respetar el lugar y es lo que hemos hecho nosotros. Nosotros no queremos vivir en Viricuta, les decimos al pueblo que vive en la zona de Viricuta, nosotros no queremos vivir en Viricuta, pero hay personas que les están diciendo que, nomás para que tengamos confrontamiento, les dicen que vamos a ocupar sus terrenos. Ellos saben y conocen que tienen sus ejidos y sus comunidades respaldados con documentos que ellos tienen. Nosotros no tenemos que ver nada con sus terrenos, solamente somos que vamos de paso, recolectamos, nosotros cuidamos el medio ambiente de ellos y ellos son los que poseen los terrenos y es por eso que tenemos una comunicación estrecha, mutua también, ya hemos dialogado. Yo ayer precisamente ya estuve dialogando con un señor de 70 años donde reconoce él, mira yo aquí aprendí de mi abuelo que atendían a tus abuelos, me da gusto que hoy estés en la casa, pues aquí puedes venir el tiempo que quieras, aquí va el camino de tus abuelos, precisamente ahí estuve. Y entonces tenemos lo que sí han sembrado ese rencor, pero no, los vivientes no han aceptado eso y estoy seguro que van a continuar haciéndolo, pero lo que sí me gustaría invitarlos a todos los habitantes de la zona, de los seis municipios que abarca el área natural protegida, de que nosotros realmente no vamos a ocupar ni un metro cuadrado. Lo que nosotros ocupamos de allí es los recursos naturales que existen allí, desde jícuri, urra, las aguas sagradas que existen allí, solamente eso hemos venido. Comúnmente hay siempre quien tiene intereses, empresas o autoridades, en veces estatales, federales o municipales, comúnmente se usa actores para generar división dentro de las comunidades y en el imaginario que nosotros tenemos o la información que tenemos en los medios de comunicación se plantean como conflictos intercomunitarios, pero no se explica qué hay atrás o quién está de fondo. Y esto lo traigo a cuenta también a propósito del presidente municipal de 14, Héctor Moreno, que está habiendo mucho problema con este hombre y que él sí tiene el interés de aceptar a las mineras. ¿Qué está sucediendo con este señor y cómo es que llegó a ser presidente municipal? Bueno, pues por allí, como nosotros no vivimos realmente en esa zona, pero ya a través de nuestros compañeros que por ahí están al pendiente comisionado de las comunidades, los lugares sagrados por ahí están vigilando, entonces las áreas, los lugares sagrados, entonces a través de ellos nos informamos qué está pasando. En este caso, aún a lo mejor para que ocupara, para presidente municipal, pues por ahí estuvo con apoyos en recursos de esas empresas mineras, de esas empresas agroindustriales, en eso pues gana la elección de cuando se eligió. Entonces, a partir de ahí, pues detectamos que estaba impidiendo que nosotros estábamos actuando mal, que como lo acabo de comentar el compañero, pues por ahí que nos íbamos a adueñar los territorios, conjuntando pues ahí el pueblo de ahí, entonces por ahí, igual aparte de eso, a través de la CDI, y como es una asociación civil, se enfoca mucho con la Unión Vicarica, pero aunque es parte del pueblo vicarica, pero… ¿Qué es la CDI? La CDI es la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, aún así como lo representa, como es parte del gobierno, pues aún hostiga pues al pueblo, porque sí que actúa de manera a su conveniencia, ¿no?, como lo recomienda al gobierno. Entonces, a partir de ahí, en esa administración hay un consejo de administración, entonces por ahí se nombran el consejo de administración, entonces integra ahí con los presidentes municipales, por ahí en otros comisionados, entonces él gana que sea el presidente del consejo de administración, pues por ahí pues como que allí nada más para que pues hubiera representatividad, pero a favor de que pues se acepten pues las empresas, entonces por ahí sí estamos en eso, lo señalamos pues de que pues actúa de manera su conveniencia, no por el pueblo. Bueno, entonces digamos que este señor Héctor Moreno, es presidente municipal de Catorce, es presidente de la Reserva de Huiricuta y se articula con la Unión Huirárica de Centros Ceremoniales y con el CDI, ¿sí? Sí, la CDI. Y con la CDI, ese es como el, digamos, el núcleo que está a favor o que está aceptando que las mineras puedan estar operando. Pero a ver, ¿estas mineras en realidad tienen la concesión? ¿Cuántas mineras son, pero no cubrieron los requisitos o sí los cubrieron todos? Pues allí está claramente visto que pueden trabajar en forma impune porque ya iniciaban a trabajar sin tener los acondicionamientos legales que pueden tener por parte del CEMARNAT, les extiende el estudio de impacto ambiental que no tenían y así ya querían iniciar a trabajar. Las concesiones ya están dadas, pero los estudios de impacto ambiental no los tienen y es por eso que tuvimos que emitir el amparo y se detuviera todo eso y por lo mismo, porque no cumplen. Eso es lo que está ocurriendo. No están cumpliendo. Y ahorita, entonces, ¿qué sigue con...? Ahorita ustedes interpusieron ya un segundo amparo, pero ese es el amparo porque la Secretaría de Economía, porque las autoridades mexicanas no atendieron y están violentando algunos preceptos de la propia Constitución Política Mexicana al no aceptar. Creo que tenemos que exigir más fuertemente ya por lo mismo porque sabemos que están violentando nuestros derechos humanos, violaron el derecho de ser consultado como pueblo wixárika y también los habitantes del lugar, pero también engañando a los habitantes del lugar diciéndoles que les van a ofrecer trabajo y además ofreciéndoles más servicios en educación, en salud, pero sabemos que estadísticamente los habitantes que se encuentran allí no están capacitados para laborar en las empresas y además son la minoría que pueden trabajar allí. Y entonces estamos seguros que no les van a dar ningún trabajo a ellos. Ese es un engaño tan terrible, además decirles que van a implementar un tratamiento de agua, pero nosotros estamos analizando que no va a ser así, sino que están privatizando el agua, no nomás de Real de Catorce, sino que toda la zona de Wirikuta. Y al suceder eso, pues comentaba que el pueblo wixárika está defendiendo los recursos naturales, el territorio del área natural protegida y los habitantes de la zona están conscientes que están defendiendo el agua, porque ellos saben que con las actividades mineras se contaminaría el agua de ellos. Ellos están conscientes en defender su propia agua que tienen en esa región. Bueno, pues estamos prácticamente concluyendo este programa. No sé si habría algún comentario más que una pregunta que yo no haya atinado a hacerles, pero que un mensaje que quisieran mandarle también a la sociedad civil o a las autoridades mexicanas. Sí, nada más voy a referir en las contaminaciones al aceptar la explotación. Entonces, por allí nosotros que lo vemos en peligro es de que nuestras plantas hikuri va a estar contaminadas por la empresa que va a tirar el desecho a través de polvo. Por ahí en eso nosotros nos quedamos afectados, porque siempre nosotros lo comemos, pues el peyote. Entonces, por allí a lo mejor cualquier momento nos vamos a ser afectados con una enfermedad. Igual el pueblo, ahí la zona, a lo mejor sus animales, a lo mejor la gente ahí mismo quien va a respirar la contaminación y todo eso, detectamos que sí puede haber unas enfermedades. Muy bien. Este, don Juan, don Sebastián, don Jesús, les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros. Quisiera comentar algo. Sí. Y decirles a los del Frente, en defensa de Huiricuta, que tenemos que redoblar esfuerzos para continuar en la lucha por salvar a Huiricuta, por salvar a la humanidad, por salvar México, una parte de México y sobre todo a la humanidad. Y agradecer también a todos los medios de Rompeviento y al colectivo Ajú, que ha estado apoyando fuertemente y finalmente decirles, pues, que nosotros no somos huicholes, somos Huiricuta. Ya lo oye usted. De verdad, les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros, con nosotros aquí en Rompeviento Televisión por Internet. Le agradecemos también a usted que nos haya acompañado. Ya oyeron usted a los compañeros miembros del Consejo Regional Huirarica. Hay que redoblar esfuerzos, que la gente y que las autoridades mexicanas sepan que esto no solamente fue una sola iniciativa, sino que podemos redoblar esfuerzos con otras iniciativas más. Están invitando a los miembros del Consejo a redoblar esfuerzos a los miembros en defensa de Huiricuta. Pues, es una convocatoria. Les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros y a manera precisamente de esta frase que se hizo un lema, no solamente nacional, sino internacional. Huiricuta no se vende, se ama y se defiende. Que tenga usted un lindo día, linda tarde, linda noche, según su tiempo, su país o su territorio. Gracias.